¡Play-Date! La fiesta del té. ¡Hora del té! ¡Ya voy! Hola, señor constructor. Hola. Super Mac y señor León. ¿Qué tal? Lady Molly y yo les agradecemos por acompañarnos al té. Es un placer. Un caballero se quita el casco antes de sentarse. Está bien. ¡Guau! Está pesado. Lo sé. Tiene que ser duro por si me cae un ladrillo en la cabeza. ¡Boing! ¡Cuidado! Estas tazas son muy elegantes. Tú y Max sirvan el té mientras yo sirvo los bocadillos. Claro. Parece que Norman quiere bocadillos. Norman, espera que sirvan el té. Esa es la regla. No le digas eso, Molly. La tercera está vacía. ¡Ay, no! No hay nada peor que una fiesta del té sin té. Bueno, podemos pedirle un poco a mi mamá. Vamos. Norman, ahora volvemos. No comas ningún bocadillo hasta entonces. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás pensando lo mismo que yo, Priscila? ¿Que mi corona nueva es bonita? Sí lo es. Pero pensaba que no dejaremos que Norman se coma los bocadillos. ¡Ay, no! Está buscando los bocadillos. ¡Norman! ¡No! ¡Espera, Molly y Jaco! No está escuchándonos. ¡Debemos detenerlo! ¡Mac, hay que moverlos! Sí. Estuvo cerca. ¡Ay, no! ¡No se ha rendido! Norman, no. Debemos encontrar algo que le guste más que los bocadillos. ¿Qué le gusta más que los bocadillos? No mucho. Le gusta más cuando juega a las fuerzas con Jaco. ¿Cómo juegan a eso? Toma la cosa más apestosa que encuentres. ¿Muy apestosa? Entre más apestosa, mejor. ¿La ropa es sucia? Lo haré por Molly. ¡Mac, protege los bocadillos! Está bien. ¡No lo hagas, Norman! No podré detenerlo mucho. ¡Borre! ¡Ya voy! ¿Esto? Busca algo más apestoso. ¡Norman, no! ¡Pero tiene manchas en las axilas! ¡Sigue buscando! ¡Norman! ¡Mira! ¡Un tenis apestoso! ¡Está lo miendo los bocadillos! ¿Debo hacerlo? ¿Quieres salvar? ¿La fiesta del té de Molly y Jaco? Sí. ¡Norman! ¡Mira lo que tengo! ¿Quieres medir fuerzas conmigo? ¡Vin, Norman! ¡Ay, no tengo mucha fuerza! ¡Y este tenis apesta mucho! ¡Al menos no se está comiendo los bocadillos! ¡Volvió! No debí decir bocadillos. ¡No, Norman! ¡Prisisla! ¡Ven a ayudarme! ¡Norman! ¡Norman! ¡Deja eso! ¡Me haces cosquillas! ¡No se rinde! ¡Necesitamos algo más fuerte! ¡Pero no tenemos nada fuerte! ¡Excepto... ¡El casco de constructor! ¡Abajo, Norman! ¡Baja! ¡Eso es, Norman! ¡Eso es! ¡Baja! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Están a salvo! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Date prisa! ¡Yo vine, Jaco! ¡Date prisa! ¡Trajimos el té! ¿Por qué están los bocadillos bajo tu casco? ¡No lo sé! Tal vez Norman lo protegía por nosotros ¿Así que eso querías hacer, Norman? Por eso, ten un bocadillo ¡Buen perro! ¡Hora del té! ¡Sí! ¡Serviré el té! También quiero